Para acceder a la herramienta comparador del visor SIOSE, pinchamos sobre el icono comparador situado en la parte inferior de la pantalla. Se nos abre una ventana en la que debemos elegir para el mapa de la izquierda una capa y otra capa para el mapa de la derecha. Por defecto en el mapa izquierdo aparece por activada la capa correspondiente al panel de capas. Si deseamos cambiar de capa desactivamos y activamos. A su vez para el mapa derecho activamos la capa correspondiente. La pantalla aparece dividida por una barra que podemos deslizar con el ratón pinchando sobre ella y moviendo hacia un lado o hacia el otro. De esta forma podemos hacer una comparación visual de los datos de ambas capas.